¡Campana sobre campana, mil sobre campanas, mil sobre campanas, una, asomate a la ventana! ¡Campana sobre campana, mil sobre campanas, 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 Campana sobre campana, y sobre campana dos Abómate a la ventana, porque gracia el vino Dios Bebé, campana de bebé, que no sé qué les toca, que el pueblo me traes De por ti, tu rebaño, a un bebé, a un bebé, a un bebé Toda lleva al portal, de que el sol va a ser perdido Bebé, campana de bebé, que no sé qué les toca, que el pueblo me traes Mis mejores deseos y todas las bendiciones del mundo para ustedes ¡Feliz Navidad! ¡A la gente! ¡De su amigo Germán Montero! Campana sobre campana, y sobre campana tres En una cosa es ahora, que el niño va a aparecer Bebé, campana de bebé, que no sé qué les toca, que el pueblo me traes De por ti, tu rebaño, a un bebé, a un bebé, a un bebé, a un bebé, a un bebé Toda lleva al portal, de que el sol va a ser perdido Bebé, campana de bebé, que no sé qué les toca, que el pueblo me traes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy nadie va a aportar, sé que son los de cañinos. Venen, campanas de Belén, que los ángeles son, aunque bueno es nuestro de cañinos. Vení, 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 vení. Campanas sobre campanas, y sobre campanas dos, a tomar que a la ventana, porque no sé, digo yo. Vení, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van de caer, me he cogido, tú me baño, a un rey, van de cañinos, o la lleva a aportar, vení, 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 vení. Vení, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van de caer, me he cogido, mis mejores deseos y todas las bendiciones del mundo para ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Algo a mi gente! ¡Los amigos les mandan perros! RELÉGUNA Campanas sobre campanas, y sobre campanas tres. No cuiden campanas de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que mi papá me traer. Me he cogido. ¡Durre verano! A veces van consigo, lo que añevan al portal, enferme el sol más cercano al mío. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!